Vamos a hablar de un problema que estamos teniendo mucho con los buxus, con las buxasias. Sed muy bienvenidos a un nuevo video de Marcelo Jardines de Buenos Aires, Argentina para el Mundo. Como veas detrás mío, este seto bajo de buxus en Perpirens. De ser gusto, en otro video hemos hablado bastante y tendido, pero hoy vamos a hablar del mal del buxus o el tizón del buxus. Eso que nos está quejando, que nos está matando los buxus, a través de esta enfermedad, este patógeno, que ahora te voy a contar en detalle, y me gustaría saber si te está pasando, si lo estás tratando, si te pasó, y si empezaste a perder o enfermarse tus ejemplares. Hablamos, como te decía, del tizón del buxus. Este es un hongo. Un hongo que no es el único que ataca a los buxus o a estas plantas, sino que, entre otros, este es específico del buxus, que lo termina matando, que lo va enfermando de a poco, y te voy a explicar cómo identificarlo, cómo tratarlo, y qué hacer frente a ello. Las prácticas culturales para evitarlo, para al menos mantenerlo. Muy bien, el buxus en Perpirens orpuros, o el buxus microfila de hoja machisca, los que más utilizamos los paisajistas y jardineros, son lamentablemente los más afectados frente a este hongo. Este hongo se da en condiciones ideales para que se dé en humedad y calor. Siempre, siempre que hay mucha humedad y el clima más cálido, vas a ver que, obviamente, estos hongos proliferan aún más. La planta bajo estrés también es puerta de entrada hacia los buxus, y no es la única. También las buxasias, como la pachisandra, esa planta que utilizamos también perende, que utilizamos para, por ejemplo, cubresuelos en lugares sombríos, que puede generarse, puede llegar a ser invasiva, pero es bueno hablar de la misma, también sufro esta enfermedad. Lamentablemente las buxasias lo sufren. Pues bien, este hongo lo vas a identificar, va a empezar, yo te voy a acercar la cámara, va a empezar siempre los síntomas, que no es el único, pero sí que van a empezar desde abajo. Siempre desde abajo, mirá. Cuando empieza, como te dije, no es la única enfermedad, pero esta enfermedad es la que nos está atacando últimamente, pero con todo, y es muy difícil de erradicar, prácticamente imposible, sino de mantener la planta viva a través de tratamientos, y de eso vamos a hablar también en detalle. Como te decía, la forma fácil de identificarla es porque empiezan desde abajo, empiezan a ponerse a ver necrosis, tanto en las hojas como en los tallos, que serían manchas negras, que serían necróticas, que serían células muertas, a través de este hongo, termina amarillentando el follaje y termina cayendo. El mismo se da, estos hongos se reproducen a través de esporas, como se distribuye encima es pegajoso, y cualquier persona que pase, cualquier alimento que te lo toque, incluso nuestras mascotas o animales, incluso pájaros, lo van a ir pasando de planta en planta, y con esas condiciones climáticas que hablábamos, va a pulver aún más. Fíjate cómo termina secándose, la planta no es por podas, sino es por esta enfermedad, este hongo que ha empezado a atacar. Este hongo, si vamos a la historia del mismo, se identificó primeramente en Inglaterra, y de ahí se empezó a distribuir en Europa, y en las Américas la primera vez que se identificó fue en los Estados Unidos, y de ahí se empezó a desparramar por el resto de las Américas, lo que nos está pasando ahora en Argentina, y que estamos teniendo unos problemas gigantescos. ¿Qué vas a hacer a la hora de elegirlo? Podés utilizar también otras especies resistentes a hongos o enfermedades, pero que sería lo ideal. Pero, si vos ya tenés decidido usar Buxus, cuando vas a elegir tu ejemplar, fíjate que no tenga hojas amarillas. Fundamental, que esté sano, que esté bien, bien sano. Obviamente podés llevártelo sano y podés, por el trasplante, u otras condiciones de estrés, podés despertarse. No es evitarlo de esta forma, pero sí te va a ayudar un montón. Si ya la planta está sana, a simple vista, ya tenés un paso ganado. Luego, si vas a llevar las plantas sanas, vas a reemplazar, vas a poner uno más, donde vos ya tenés plantas sanas, haz un tratamiento preventivo antes. ¿Con qué con fungicidas? Fungicidas sistémicos. Y de eso también te quiero hablar. Se tratan con fungicidas, obviamente. Yo te recomiendo sistémicos. ¿Qué son sistémicos? Que una vez que lo aplicas, no solo por contacto, mata el hongo, sino también que el absorberlo en la planta, interactúa por sistema en la planta y alimentarse el hongo, este también va a actuar. O sea, actúa de dos formas. O sea, sería mucho más eficaz. Pero tenemos que tener un cuidado enorme, lamentablemente, con estos fungicidas. Están hechos a base de cobre. Y el cobre es un antagónico para nuestra fauna benéfica en el suelo, nivel suelo. No solo mata este hongo, sino mata otros hongos. Y también mata el resto de fauna, de la microfauna que habita en el suelo, que lo hace sano y palatable los nutrientes que tienen o la forma que asimilar. El trabajo de estos microorganismos, que ya hemos hablado tanto, terminan muriendo y no llegando a compostar la tierra, a acercar los nutrientes, a facilitar el nutriente a la planta. Y con esto vamos matando también el medio ambiente y vamos perjudicando aún más la planta. Así que lo que yo te recomiendo es siempre lo preventivo y cambiar de producto. Trata de cambiar de producto, porque los hongos tienden, es mi experiencia, tienden a adaptarse o a hacerse no susceptibles al ataque del hongo y empiezan a seguir proliferando y vos seguís gastando dinero y seguís matando al medio ambiente y el problema persiste. Otro, el riego. Yo te recomiendo siempre riego por goteo. ¿Por qué? Porque el exceso de humedad, como te dije, está comprobado que cuando más agua retiene la soja, por eso su follaje compacto hace que esto se mantiene más la humedad y el hongo prolifera aún más. Y si no lo tiene, también lo puede, al ser contagiado de otra planta, se va a distribuir mucho más y va a ser atacado mucho más. Así que con el riego por goteo no solo vas a economizar agua, sino que vas a hacer un riego obviamente eficiente y vas a evitar que se prolifere la enfermedad. Dicho esto, también el suelo tiene que ser muy fértil y drenante. Fíjate, le dimos una pequeña altura como para que el agua se riegue, pero que no se retenga en el sector de raíces, porque eso mismo también, la pudredumbre de raíces va a hacer que traiga. No solo los tengo, sino otros también. Y sobre todo, el mal del tizón va a estar actuando a diestra y siniestra, lamentablemente. Evita el encharcamiento, evita el riego a nivel follaje. Porque, aunque soporta media sombra, siempre está bueno que tenga aireación y que tenga luz. Siempre está bueno que tenga eso. ¿Cómo lo vas a hacer? Dándole una distancia prudencial entre plantas, esperando el paso del tiempo, respetándolo, que tarde un poquito más en llegar a compactarse el cerco. Pero, al darle por lo menos, por lo menos, es un arbusto que crece mucho. Tenés variedades obviamente más chicas, pero como crece bastante, a lo ancho también y alto, dale una distancia, no lo planten como están plantando a 40 centímetros, no, menos de 60 centímetros. Mínimo, 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 50 centímetros de distancia. No te va a salvar, pero sí te va a ayudar un montón. Entonces, lo otro es la poda. Hablan de la poda. La poda no es mala para estresar. Al contrario, lo va a mantener compacto. Pero siempre desinfectar. Y esta es mi experiencia, ¿ah? Siempre desinfectar, al menos con alcohol y agua. La solución al 70% del alcohol, con un 70%, por lo menos, siempre desinfectarlo. Yo con esto lo evité en unos lugares donde lo estaba teniendo. Y el estrés. ¿Vamos a evitar el riego? Claro. ¿Vamos a bajar el riego? Está bien. Pero dependiendo de la temperatura. Yo lo probé en este verano de sequedad, de mucho sol y de sequía, también perdí ejemplares por el tizón. El estrés hace que la planta, evidentemente, ya vienen de vivero, las tenemos ya infectadas, evidentemente, en muchos casos. Las plantas nuevas ya vienen, evidentemente, muy susceptibles con el hongo, que ante cualquier problema de estrés, ataca. Así que digo, hasta en sequía y sol me ha pasado. Lo que vas a hacer es, siempre te digo, elegir un buen ejemplar, limpiar, podar con elementos de corte limpios y desinfectados. Para que no lo vayas pasando de planta en planta. Y siempre te recomiendo, siempre te recomiendo, que es un material, lo que sobra, rastrillalo y tiralo. O si no lo quemas, metelo en una bolsa y ya gano. No lo vayas a compostar, por favor, porque eso vas a seguir expandiendo los hongos por todo el compostaje y las demás plantas. Y tú, el resto de tu seto de buxus. Mucho cuidado con el ramaje. No sirve para comportar el ramaje. Planta enferma no se reproduce, porque vos podés reproducirlo por tallos, a través de esquejes. No lo hagas, no lo reproduzcas. Si la planta no ves que no está funcionando, eliminala, cámbiala. Y si podés, si estás por generarte un nuevo cerco de buxus, un nuevo seto, te recomiendo otro tipo de plantas. Que podés utilizar también perendes, que también soportan la poda, que no son susceptibles al hongo. Así que ya sabés, todos los consejos y la identificación de este problema. Si te gusta mi trabajo, te gusta mi video, te invito a que te suscribas y me dejes un like. Desde ya, muchísimas gracias por verlos. Y espero tus comentarios, a ver qué podemos encontrar, qué podemos identificar y qué podemos hacer con el mismo. Saludos. Saludos. Saludos.